Mis amigos me preguntan si te extraño Lógicamente les contesto que no Les digo que tu adiós no me hizo daño Al contrario, mi vida mejoró Pero me bastan unos tragos de cerveza Para confesarles toda la verdad Les digo que me estoy muriendo de tristeza Que me haces falta hasta para respirar Callarlo o decirlo De todas formas es lo mismo Nada cambia nada Nada me saca de este abismo ¿De qué ha servido llorar de un mar? Si no he podido olvidar ¿Cómo es posible que siendo libre Viva preso en esta soledad? ¿De qué ha servido el alcohol en mi sangre? Siempre termino gritando tu nombre Nada funciona Ni otra persona Ha podido apagar esa lumbre Yo no sé ¿Qué diablos hago aquí? ¿De qué me sirve la vida sin ti? ¿De qué me sirve la vida sin ti? Callarlo o decirlo De todas formas es lo mismo Nada cambia nada Nada me saca de este abismo ¿De qué ha servido llorar de un mar? Si no he podido olvidar ¿Cómo es posible que siendo libre Viva preso en esta soledad? ¿De qué ha servido llorar de un mar? ¿De qué ha servido el alcohol en mi sangre? Siempre termino gritando tu nombre Nada funciona Nada funciona Nada funciona Ni otra persona ¿Qué ha servido el alcohol en mi sangre? ¿De qué me sirve la vida sin ti? ¿De qué me sirve la vida sin ti? ¡Gracias por ver!